Música Muy buenas chavales, que tal estáis? Porque estoy genial, perfectamente bienvenido a un nuevo video de mi canal Y si, un pantallazo negro lo que tenéis de fondo Porque el video lo había editado, lo había comentado tal y cual Lo había subido a Youtube, pero Youtube me ha echado el video atrás Y ya que tenía el video editado pues he dicho Bueno, pues lo subo a una pagina alternativa para que lo podáis ver Así que el video lo vais a tener abajo en la descripción Para todos los que lo queráis ver desde la pagina O verlo desde vuestro ordenador descargándolo Así que si lo descargáis lo podéis ver Porque es un video que la verdad que me he currado y merece la pena Un saludo a todos y espero que en los comentarios de este video Me comentéis lo que penséis de él Adiós